tiene una comisión por eso nos hemos propuesto también minimizar los costes de transacción ¿cómo? de una forma muy sencilla simplemente hemos puesto una pequeña penalización por cada operación riesgo de tendencia ¿qué es el riesgo de tendencia? empezamos a trabajar y dijimos es una forma de decir algo muy sencillo puede que haya un algoritmo o un indicador técnico que te haya ganado 60 euros pero resulta que ese indicador técnico ha hecho 8 operaciones y en esas 8 operaciones se ha equivocado en 6 pero se ha equivocado en 4 lo que pasa es que ha tenido suerte y justo antes de cerrar ha hecho una milagrosa y ha ganado 60 M es muy de fiar depende yo prefiero uno que gane 50 no exactamente 60 50 pero que haya sido un poco más estable que no haya sido a base de golpe porque si es a base de golpe yo no sé cuando se cierra el mercado yo no sé si me lo voy a cerrar después de 3 operaciones fallidas o voy a poder entrar a que tenga éxito y eso es lo que mide riesgo de tendencia y el último que es el riesgo BID pues mucho mejor con un rango nosotros las pruebas las hemos hecho con el download entonces en un momento dado recogimos el índice de volatilidad de la bolsa de Chicago el BID ponemos dos gráficos y decimos que aquí lo pasamos por test de correlación etcétera y efectivamente los test de correlación nos dicen que ahí puede haber algo rango parece ser que cuando el Dow Jones tiró para arriba la volatilidad de la bolsa de Chicago pues no se cuadra con la subida entonces decimos vamos para esto si el BID detectamos una cierta tendencia a la baja no venda porque os penaliza por lo menos la venda porque considera que esto va a tirar para arriba entonces eso lo intentamos medir de alguna forma e incorporar con un criterio más al algoritmo de decisiones es decir intentar tomar decisiones que vayan en línea con el índice de volatilidad además pues metemos alguna serie de factores por ejemplo todos los algoritmos todos los indicadores técnicos pues desplazan a longitud de media móvil hemos hecho pruebas y por ejemplo nos hemos dado cuenta que no interesa a longitudes más largas de 150 aparte de que el cálculo se garantiza mucho porque ya cuanto más larga la media móvil más cálculo pues realmente no mejora hicimos varias pruebas llegamos hasta 500 y al final nos quedamos con 150 el valor más pequeño nos hemos quedado con 5 durante el proceso del algoritmo volutivo algún valor se nos puede salir de rango automáticamente lo detectamos y lo asignamos un valor aleatorio dentro del rango preventivo evitamos que una solución no dominada ya hemos explicado desaparezca de la población las guardamos todas todas las soluciones no dominadas las guardamos en una variable tipo archivo tenemos por ejemplo procesos de búsqueda local para evitar los óptimos locales para ayudar a salir de esos agujeros que un momento dado nos impiden encontrar una solución mejor y algunos de los algoritmos empleados son el PA2, el SGA2 son muy mencionados en la literatura de monitivos y MOARSI2 es un algoritmo común desarrollado específicamente en la Facultad Informática de la Universidad así es como nosotros configuramos los individuos ¿qué es el individuo para nosotros? es un individuo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 g 12, 26, 9 el MACD exige 3 parámetros para su configuración por ejemplo, 12, 26, 9 que son los que dicen la literatura estándar ¿vale? 100 es el número de datos históricos que usamos para evaluar ese algoritmo es decir, ¿cómo funciona de bien esto? pues lo puedo probar en 100 días lo puedo probar en una semana resulta que nos dimos cuenta que era un factor importante porque a lo mejor hay un algoritmo hay un indicador técnico que ha funcionado muy bien esta semana pero a lo largo del mes no ha sido tan bueno y sin embargo me interesa porque esta semana es especial tiene una tendencia especial y si opero con él puedo seguir ganando entonces ahí metimos también la longitud de la ventana temporal que utilizamos para evaluar la rentabilidad o eficiencia de ese algoritmo ¿vale? con el RSI es lo mismo 100 es la longitud de la ventana temporal no tiene por qué confidir porque me han dicho y 9, 70 son los parámetros que utilizamos para configurar el RGI 9 hace referencia al número de datos que le llamamos una fórmula y 70 son los objetivos de esa media móvil que utilizamos para la banda arriba y la banda abajo los algoritmos se tienen que configurar habéis visto antes que hay una población inicial que hay una probabilidad de mutar esto es el número de generaciones que es el número de procesos que se va repitiendo estos son los datos hay 7 genes empezamos con una población inicial pequeñita no nos hace falta que sean más grandes 10 individuos la probabilidad de mutación tiene que ser muy baja como es lógico la probabilidad de cruces indica un poco donde vamos a cruzar esos genes de los padres a la hora de crear a los hijos y realizamos mil iteraciones del proceso mil generaciones al acabar las mil generaciones nos detenemos y nos quedamos con la solución más interesante ahí tenemos otra vez el gráfico simplemente para recordar lo que significan los genes la línea MACD se forma con los tres parámetros la línea de señal con el último y la conjunción de la ventana temporal es el periodo de tiempo en el que yo estoy evaluando en el que se refiere al RSI pues recordad que 9 es lo que utilizo yo para hacer esta gráfica y 70 con la mediación típica que utilizo yo para hacer las bandas de arriba y de abajo con ayuda de tomar decisiones y 100 sería la ventana en la que yo evalúo cómo ha funcionado resultados ¿qué pasó? pues con respecto lo hemos comparado con las estrategias típicas las estrategias típicas son las que vienen en un libro de 3 en un libro de análisis técnico que nos recomiendan utilizar el MACD con la configuración 1226 y que nos recomiendan utilizar el RSI con 9 o 14 periodos y los resultados simplemente hablan midiendo el beneficio como hemos visto antes que mejoramos significativamente tanto el beneficio por supuesto también se mejora el beneficio de la estrategia buy and hold que es un simple que consiste en comprar al final del periodo y vender comprar al principio perdón y vender al final y además tenemos más desviación típica tenemos más margen de variabilidad que con la estrategia tradicional pero aún así nos compensa ¿vale? esto es monobjetivo monobjetivo quiere decir sin meterlos para los objetivos de operaciones de riesgo B de riesgo de tendencia ¿por qué? porque queríamos ver un poco también cómo afecta el meter más objetivos a que baje el beneficio un poco ¿vale? con el RSI pasa lo mismo tampoco voy a entender y ¿qué pasa cuando lo hacemos multiobjetivo? ¿qué pasa al cambiar el proceso de un objetivo a cuatro? el beneficio desciende en ambos indicadores claro se ve arrastrado por eso de las operaciones y por eso del riesgo que tienen hacia abajo ¿vale? desciende un poquito no mucho ¿vale? no mucho porque nos quedamos con todas las soluciones no dominadas pero un poquito sí que baja sin embargo el número de operaciones llega a descender hasta un 15% en el caso del MACD y un 40% en el caso del RSI lo cual lo hace muy interesante porque a pesar de que haya bajado un poquito el beneficio al reducirse tanto el número de operaciones como muchas menos comisiones el riesgo de tendencia se reduce muy significativamente en el caso del MACD no tanto en el caso del RSI porque no están tan expuestos a ello y el riesgo BIF se reduce de forma más o menos parecida 20 y 33% en ambos casos claro llega un momento en el que dice muy bien esto es lo que lo que vosotros habéis hecho con nuestra propia medida del beneficio y eso comparado con otras cosas como el bueno lo primero no fue fácil del todo encontrar otras cosas porque digamos que es una propuesta un tanto reciente que no las hay hay un trabajo de los dos autores que son considerados muy potentes en esta área por López-Sanco que ya llevan publicando varios estudios y en su momento pues nos cogimos uno de sus trabajos y decimos vamos a compararlo con sus resultados ¿por qué seleccionamos? aparte de porque son conocidos y tienen unas investigaciones muchas adoptivas ellos además emplean varias escalas temporales en sus estudios es decir no trabajan solamente con datos diarios trabajan también con datos mensuales y semanales entonces nos daba margen para probar a ver que es lo que estamos haciendo además queremos probar lo que hemos comentado antes del proceso eso digamos hacer una optimización clásica sobre el conjunto de entrenamiento busco que es lo mejor paso a validarlo y después ya lo uso y nosotros decimos bueno nosotros vamos a repetir la optimización cada vez que lleve un dato nuevo al sistema a ver qué pasa ¿vale? vamos a compararlo y hacemos un montón de experimentos muchísimos es decir vamos jugando con los dos modelos el modelo A llamamos modelo A al modelo clásico al del conjunto de entrenamiento validación y aplicación y llamamos modelo B al nuestro al que va optimizando todo cada vez que entran datos nuevos según el modelo B consideramos que hay que retenerse al dato y vamos a compararlo a ver qué pasa y vamos a compararlo además en los dos entornos monobjetivo solo con el beneficio y multiobjetivo vamos a compararlo a ver qué pasa pues qué pasa vamos directamente a la gráfica aquí lo que hacemos es comparar distintas estrategias ¿vale? para abreviar y que no nos extrañe lo comparamos buscamos lo que se muestra ahí es el tanto por ciento de las ocasiones que la inversión supera vayas jol ¿por qué medimos así? pues porque los autores de referencia medían así como queríamos comparar los resultados con los suyos tenemos que emplear la misma unidad de medida ¿vale? el tanto por ciento de las ocasiones de la inversión que supera vayas jol ¿vale? y entonces pues estas son estrategias nuestras todas diferentes combinaciones con modelo A y B pero para nuestro sistema nos encontramos que la mejor estrategia es una estrategia mixta es la estrategia multiobjetiva pura esa estrategia le podría decir pues mira hoy vas a usar el MACD con esta configuración mañana vas a usar el MACD también con esta otra configuración pero pasa mañana te propongo el de R6 no el MACD y además con esta configuración es decir esa estrategia mixta me permite no solo ir alternando los parámetros de los indicadores técnicos sino además alternando los indicadores técnicos esa es la que mejora funcionar y en comparación con los resultados bueno primero mostramos también como ha variado la desviación cífica como ha variado el margen de error ¿vale? es bastante contenido en comparación con las otras lo que hace también interesante no solamente gana por longitud pero también gana porque tienen menos desviaciones y ahora lo comparamos con los autores y decimos en escala mensual funciona más o menos bien ellos empleaban el EDS AG2 es un algoritmo evolutivo concreto pero lo hacían con ese otro esquema y con otros objetivos y lo hacían con ese mismo esquema de entrenamiento valido no lo hacían optimizando cada vez que le viene un nuevo dato nos quedamos igual en semanal y en mensual nos quedamos igual pero en la diaria es un poquito más difícil ¿por qué? porque está más sujeta a movimientos extraños conseguimos mejorar bastante de forma bastante significativa su resultado pues esto es lo que nos hace un poco ponernos contentos y dar que esto puede ser una buena forma de trabajar porque además ahora lo que nos estamos planteando es llevar esto al Fórez llevar esto al mercado del intercambio de divisas entonces claro el Fórez es un mercado tremendamente dinámico es un mercado brutal y están generando datos continuamente y por ejemplo este tipo de técnicas una de las cosas que nos permite es la paralelización voy a hablar muy ligeramente de la paralelización paralelización implica hacer cálculos al mismo tiempo pero en diferentes sitios ¿vale? imaginaros que yo tengo que ¿qué decirlo yo? pues corregir tres exámenes ¿vale? hay una opción que yo corrija los tres exámenes primero uno luego otro luego otro o que yo pida ayuda a otros profesores entonces yo corrija uno el compañero corrija otro el otro compañero corrija eso estoy paralelizando ¿vale? voy a tardar mucho menos ¿de acuerdo? voy a tardar mucho menos con dos compañeros paralelizando el trabajo que haciéndole todo en serie primero uno luego otro pues eso se puede hacer aquí se puede paralelizar ¿cómo? tenemos algo que llamamos máster que es el cerebro de las operaciones que controla las operaciones ¿vale? y lo que hacemos es decir vamos a ver antes tú tenías que evaluar a todos los individuos vamos a repartirnos el trabajo un esclavo esclavo en términos informáticos de nodo evalúa un poquito de ellos y el otro evalúa otro poquito para que no se me pierda para que luego no vayan como hilos independientes y al final ir recopilando los buenos de los dos cada 30 generaciones los mejores los envía al nodo central para compartir y vuelva a distribuir así lo que hago es que tardo menos utilizamos medidas típicas de paralelización como fue el espiral y la eficiencia que lo que hace es comparar el tiempo que tardo yo al realizar el proceso con un procesador es decir con un ordenador con un procesador entre X procesador P ¿vale? y además mido otra medida de eficiencia que es el espiral porque en este caso la eficiencia utiliza el espiral y lo divina entre el número de procesadores para ver eso como varía lo vemos mejor en los gráficos ¿vale? nosotros tenemos que hacer varias pruebas los algoritmos evolutivos nos hacen planos los algoritmos evolutivos en procesos estocásticos esto quiere decir que ante los mismos datos no siempre me da la misma solución debe ser equivalente pero no siempre van a ser la entonces normalmente un algoritmo evolutivo nos ejecuta solo una vez nos ejecuta X veces y de esas X veces nos quedamos con una de ellas ¿vale? entonces tenemos que hacer varios experimentos y lo que sí que se detecta es que a partir de un cierto número de procesadores el rendimiento por paralelizar no mejora ¿por qué? es lógico porque cuanta más gente hay involucrada en un proyecto los costes de comunicación son mayores no es lo mismo dirigir un proyecto con 5 personas que con 100 tengo que dedicar mucho más tiempo a la comunicación pues aquí pasa lo mismo no es lo mismo que este da 4 procesadores que 6 tengo que dedicar mucho más recursos de tiempo a que estos 6 procesadores se comuniquen entre sí y conmigo mismo hay una especie de cuello de botella que es el coste de las comunicaciones en resumen sabemos que existen modernos métodos geomísticos que mejoran a los tradicionales entre ellos los algoritmos evolutivos que para muchas aplicaciones se han mostrado con una técnica útil es factible aplicarlo a cosas relacionadas con bolsa y con los mercados bursátiles no siempre hay por qué caer en los sistemas clásicos de optimización se pueden probar otras cosas se pueden ver cómo los nuevos datos hacen variar los resultados anteriores además se puede validar esto ya tenemos una serie de trabajos en la literatura científica que nos permite comparar nuestros resultados en el campo que hay de demás que puede paralelizar por lo tanto es factible pensar en este tipo de técnica para operar en bolsa a lo mejor la pregunta clásica que hacen aquí sobre todo en algún congreso que hemos presentado es que oye entonces habéis hecho rico o nada no mucho menos no ojalá pero no esto es una forma necesaria no es una forma de minimizar el riesgo ¿vale? muy difícil ¿vale? no es la llave maestra a todos es una forma de minimizar el riesgo tener una herramienta más que habida al inversor que todavía tiene mucho camino por recorrer que puede jugar con nuevos mercados con divisas y con recorrer medidas que desde el punto de vista económico son más reales son más cotidianas como por ejemplo el índice de sal ¿vale? y por supuesto no lo tenemos hecho el riesgo pues ojalá ¿no? como dice aquí pues allá que no tiene el algoritmo ¿no? voy a te pago un millón de dólares y trabajas en mi fondo de inversión es decir quiero que hagas un algoritmo pues para que yo gane mucho dinero para que haga pues tráfico unas compraventas de acciones un tanto especial ¿no? con información privilegiada y dices pues para eso lo hago yo y no me contratas y dices ya y también te puedes comer fibra y convertirte en oro ¿no? y le voy a hacerte oro bueno tiene sus límites ¿vale? funciona minimiza el riesgo pero no se trata de cescérdico no por ahí no y nada más y una pregunta por lo que te da muchas gracias bueno pues muchas gracias por la presentación y bueno pues ahora tengo la idea de hacer preguntas a Diego ¿alguien quiere romper el hielo? si no yo tengo Antonio bueno te voy a preguntar por la eficiencia del mercado que has hecho primero algún tipo de test para ver si el mercado no es eficiente pero ver si el mercado es eficiente o bastante eficiente o muy eficiente pues todo esto desaparece en todo caso va encontrada la ortodoxia ¿no? que la ortodoxia pues el mercado no tiene memoria ¿por qué deberíamos preocuparnos por lo que pasó hace 15 días? en fin a lo mejor lo de ayer sí pero lo de hace 15 días tan atrás tan atrás tan atrás todo eso entra en un poco de las crías que se hacen a la ley y la instalación con los históricos hubo mucha discusión por el tema de la hipótesis de los mercados eficiente sobre todo la raíz también pero en su momento hubo relación a ver si los mercados tenían la distribución normal o no que ya se demostró hace mucho que no que no tiene nada que no es normal la distribución de precios hemos acudido a la misma que era su historia que era mucha historia pero hemos acudido a muchos libros y todos la realidad o sea nosotros es el tipo de investigación que ha sido muy grave la realidad es que en lo que vemos preguntando y moviéndonos por los entornos profesionales es que los bancos tienen edificios algunos llenos de gente y viviendo con máquinas hay muchos que son expertos operadores pero hay otros que son expertos matemáticos o sea mirando gráficas aplicando algoritmos ahora por ejemplo conoceré algún tipo de inversión en bolsa que lo que te hace es multifrecuencia alta frecuencia que se llama que trata un poco como de buscar precios desajustados en diferentes mercados administrativos para el mismo valor entonces hacen muchas operaciones por segundo cada operación gana muy poquito pero como hacen tanzas pues al final ganan mucho es decir es que hoy en día con la tecnología que hay con la diversidad que hay con la gente que hay interactuando quizás eso clásico o esa forma de contemplar casi nosotros la hemos dejado de lado y nos probamos algo así y el caso es que nos ha funcionado es decir esa es un poco la discusión es decir seguimos anclados en la discusión eterna de eficiencia no eficiencia o lo que sea que sea que sea discusión teórica nos vamos a cuestiones más prácticas probamos que eso funciona intentamos adivinar por qué en este caso porque parece ser que a lo mejor sí que el histórico puede incluir porque al fin y al cabo la bolsa tiene mucho de psicología mucho de psicología es cierto en este caso lo que nos dicen a veces es decir si la persona tiene una concepción negativa del entorno económico es difícil que se meta ahí a no ser que sea alguien muy experto pero aunque sea muy experto si tiene una concepción negativa del entorno económico difícil que se meta a operar entonces ese factor psicológico es lo que yo creo que da pie a que los datos del pasado se van a repitir es decir mucha gente cuando hay por ejemplo amenaza de una guerra mundial va a mirar los gráficos lo que da o no o sea eficiente la realidad es que esa gente va a mirar los periódicos va a mirar los gráficos de lo que pasó cuando la guerra del ruego y va a tomar decisiones en función de eso esa es la realidad esa es la que se está haciendo la misma del mercado es lo que pretendemos entrar ya quedamos no sé si digamos que es un poco heterodoxo pero efectivamente mucha gente defiende el análisis técnico porque dicen que funciona o por lo menos se usa luego que funcione pues sobre eso también hay en fin pues bastante pero lo que sí es cierto es que se usa bueno en cualquier caso lo que tú dices probablemente más que ver con el arbitraje con esas maquinitas están intentando encontrar diferencias de precios instantáneas que en segundos permita compro esto y no sé qué y restauro aquí esta paridad y permito por tanto ganar un poquito de dinero y esto lo hago pues millones de veces y gano bastante dinero en el arbitraje con la defensa de la competencia y con la auténtica protección al consumidor puede defenderlo pues de las prácticas o de los propones al fin y al cabo pero la realidad es que si analizamos al final el problema es que hacer un seguimiento de las operaciones en bolsa es muy difícil pero muchas veces y que cada vez son más los periodistas en este caso especializado probablemente el 60, 70 o 80% del volumen de bolsa se ha controlado con un 20 30% la ley del 80-20 aquí en bolsa entonces aquí cuanto más volumen hay y cuanto más grandes son los grandes pues más posibilidad de que el mercado tenga ciertas tendencias evidentemente si todo fuese un sistema liberal puro con múltiples usuarios competiendo entre sí más o menos del mismo tamaño pues sería muy imposible casi imposible predecir el comportamiento de tanto esa gente pero es que realmente no es tan buena gente porque no todos tienen hay muchos pero no tienen la importancia de ahí la cuestión del volumen es decir la regla del 80-20 yo creo que en bolsa con otros tantos asuntos pues está perfectamente preocupida y un par de cositas más una es relativa a todos las funciones que tú utilizas para evaluar que claro son hasta cierto punto un poquito arbitrarias es decir son esas pero podrían ser otras también le pasa también a todos a toda la plétora esa de indicadores técnicos que son esos pero podrían ser otros cuando uno pregunta por qué son esos siempre responden porque se han usado lo mismo que con el análisis técnico se usa y funciona entonces usamos esto y cogemos un intervalo temporal de 20 días que podrían ser 18 podrían ser 22 pues no cogemos 20 y bueno también aparte de eso pues tú también estás digamos definiendo la rentabilidad de una determinada manera podías definirla también de la manera estándar en cuyo caso el riesgo además lo definirías también de forma más razonable con la varianza o con la desviación típica en fin lo que te pregunto es si al usar esas medidas y no otras no estáis introduciendo a este cierto mundo un poquito de arbitrariedad y si habéis visto si el modelo es robusto si cambiáis las medidas por otras ¿se mantienen los resultados? era una pregunta que nos hemos planteado nosotros López-Arcord por ejemplo que es contrario que nosotros nos hemos comparado no utiliza nuestros objetivos utiliza los objetivos clásicos el ratio de SAR utiliza los precios de los bonos de los estados incluidos también para calcular el ratio de SAR hace un cálculo tradicional nosotros a la hora de compararnos con ello como no tenemos esa medida como no la hemos calculado esa medida él además de proporcionar esa medida proporciona el tanto por ciento de ocasiones que supera el vallanjol entonces nosotros esa medida sí que la teníamos la suya no por eso nos comparamos con esa medida y en esa medida pues le superamos entonces eso nos hace estar un poco tranquilos de que a lo mejor los objetivos que hemos seleccionado no son tan arbitrarios como parece porque alguien que tiene los objetivos clásicos por decirlo así en esa medida en ese tanto de ocasiones que superamos al vallanjol hemos ganado hemos conseguido tener mejores resultados que ellos respecto a la robustez la solución lo hemos pasado todo por los test de Student que es lo que nosotros hemos empezado hemos utilizado para controlar un poco qué pasa por ejemplo si metemos datos aleatorios si metemos datos aleatorios que no tengan nada que ver con el mercado inventado pasa lo mismo no pasa lo mismo es decir funciona bien que no hay que ver con el mercado que no hay que ver con el mercado de la industria y ha funcionado sin embargo dice que los datos las muestras y los resultados son muy relevantes si alguno de los alumnos o los estudiantes quería hacer alguna pregunta yo tengo bueno siendo digamos lego en estas cuestiones porque ya estamos en dejar de esto pero me ha parecido interesante aunque ya había tenía algunas noticias de este tipo de trabajos sobre todo a partir de un trabajo de Holland que es digamos proporciona el marco conceptual el marco conceptual para realizar estos algoritmos estos procesos evolutivos vamos a ver entonces desde el punto de vista ortológico que es donde yo intento encontrar algunas cuestiones interesantes es que estos algoritmos de alguna forma o el proceso de selección natural de estos algoritmos de alguna forma bueno se va a salir la idea de que determinados algoritmos en el pasado han funcionado bien están bien adaptados al entorno y bajo esa premisa se los utiliza porque se supone que van a también funcionar bien o van a estar bien adaptados en el futuro ahora me estaba preguntando ese entorno va cambiando como ocurre en la evolución biológica bueno pues los entornos han ido cambiando entonces determinados organismos que estaban bien adaptados para un determinado entorno pues cuando cambia el entorno pues dejan de estar bien adaptados y se extinguen pero la población de ser vivos a nivel global se readacta y acaban permaneciendo los más los más óptimos claro hay detalles en ese proceso de selección que bueno que no he sido capaz de seguir con claridad yo me estaba preguntando me estaba haciendo la pregunta de que ocurriría puede ocurrir que esos esos algoritmos evolutivos que en un determinado momento digamos han funcionado bien y que se están aplicando en un momento determinado porque han funcionado bien en el pasado puede haber ocurrido que hayan funcionado bien porque el entorno tenía unas determinadas características en particular podría ocurrir que solamente unos pocos agentes unos pocos inversores estuvieran utilizando esos algoritmos evolutivos que ocurriría si de repente casi todos los inversores empiezan a utilizar esos algoritmos evolutivos simultáneamente eso aquí hay dos cuestiones es una pregunta muy buena aquí hay dos cuestiones la primera hace referencia a qué pasa si el entorno cambia simplemente hace casi más por eso por eso me preocupaba yo el sistema clásico de entreno valido y ahora lo uso hasta el infinito eso es lo que me resultaba extraño bueno y si el mercado cambia o sea y si las condiciones cambian por eso planteamos precisamente ese proceso de reoptimización es decir en principio ahí estamos tranquilos porque como cada vez que lleva un dato nuevo volvemos a lanzar es decir no nos quedamos con un MACD con configuración 1226 tanto y lo usamos ya hasta que nos retiremos del mercado sino que cada día nos planteamos oye esto ha cambiado esto ha podido cambiar volvemos a hacer por eso entonces ahí que el mercado cambia deja de cambiar todavía nos preocupa menos porque como continuamente estamos reoptimizando creemos que eso se va a poder adaptar bien otra cuestión es qué pasa si todo el mundo usa esto pues yo ponía Mercedes para presentar el tribunal de acuerdo al lado yo ponía mi tesis un ejemplo muy bueno imaginemos un panadero y encuentro una fórmula ideal para hacer un pan que estaba buenísimo hoy en día el pan parece chiqui a veces y resulta que empieza a vender ¿vale? y claro viene mucha gente y tiene mucho éxito ¿qué pasa si de repente su sobrino que trabaja por detrás porque está enfadado con él pues publica la fórmula del pan y se la da a todo y todos los panaderos pues la empiezan a hacer y hasta el mercadona lo empieza a hacer pues lógicamente cierra el timbito hablando en términos comunes ¿no? vale pues en este caso ¿qué pasa si de repente todos los inversores empiezan a utilizar este tipo de técnicas? la verdad es que claro, claro no lo sé pero puede ser que el sistema se acabe contrastando hay una cosa que me hace tener esperanza de este tipo de técnicas y es que los objetivos son configurables no por el hecho de que todo el mundo utilice la misma técnica que tienen que compensar o que tiene eso digamos que que perder valor porque una técnica se puede utilizar de muchas formas distintas y aquí por ejemplo los objetivos los puedo configurar entonces voy a decir ¿por qué no pones la fórmula de esa? pues claro ¿por qué no mides de forma clásica? pues claro ¿por qué no utilizas esta fórmula que he visto que tal artículo utiliza no sé qué autor? pues claro que sí es decir por el mero hecho de utilizar la herramienta no lo estás haciendo igual para que todo el mundo no lo ve igual tendrías que utilizar la herramienta y configurada de forma exactamente igual con los mismos objetivos con los mismos parámetros incluso una ligera modificación de los parámetros de configuración de la columna evolutiva una probabilidad de mutación de cruce podría ser variar los resultados si al final todos utilizamos exactamente lo mismo pues probablemente le pase lo que al panadero pero es difícil que todo el mundo llegue a utilizar exactamente lo mismo pero cada uno tiene un perfil y cada uno lo configura a su manera eso es lo que hace tener un cierto margen uno puede configurar los objetivos como que era uno puede jugar con dos yo puede jugar con cuatro y puede jugar con ocho entonces ya no es igual porque ya digamos que las leyes que nos tiran a un sitio a otro son diferentes para cada inversor si bueno me imagino yo creo me imagino que habría que hacer algún tipo de experimento para comprobar digamos efectivamente no todos van a utilizar el mismo algoritmo exactamente ni con la misma configuración de parámetros si lo hicieran pues la volatilidad aumentaría muchísimo de otras cosas vender pues todo el mundo vende de hecho dicen que eso ha pasado están buscando las causas de algunas caídas enormes e injustificadas de la bolsa y algunos señalan a las máquinas a los algoritmos que al final se acaban pareciendo muchos unos algoritmos con otros y entonces de repente si el 80% de las máquinas dicen que hay que vender hay una bajada hay un crack que a lo mejor se recupera al día siguiente pero claro como mínimo el resultado es que la volatilidad del mercado aumenta muchísimo aquí de todas las formas hay una tercera vía de la volatilidad del mercado claro te corta la tercera vía de la institución o del inversor aventajado es decir ah que todos estáis utilizando esto y así yo me voy a estudiar como funciona esto porque yo voy a ir contra vosotros pero os lo voy a jugar de comillas porque si me explico cuando todo el mundo utiliza lo mismo sistemas computacionales con mucha capacidad de rendimiento con muchos datos pueden analizar como sabes lo que van a hacer porque utilizan lo mismo entonces ya saben porque claro repetimos que son algoritmos estocásticos pero si tú sabes los algoritmos que utiliza todo el mundo y dices voy a crear un experimento me diría ¿qué pasa si todo el mundo utiliza esto? porque yo sé que todo el mundo está utilizando esto supongamos entonces tú puedes diseñarte algo para reaccionar contra eso claro yo también yo sé que por ejemplo todo el mundo está comprando utilizando un algoritmo que es un 20 de decir si el New York Times encabeza en la portada con una noticia de deportes compra un valor por el Tom Young y si no sé qué vende entonces si yo sé que la gente en un grupo grande se está actuando así pues yo a lo mejor lo puedo diseñar una estrategia específica para entrar ahí entonces es algo complicado que requiere mucho cálculo mucho cómodo pero es una hipótesis que puede estar en el aire el emplear además ese comportamiento global para tú tomar decisiones que te den ventaja frente a los demás sin cualquier caso el grado de complejidad y cada vez mayor y además requiere mucho parte del campo que sobre todo ahora algo que está muy de moda que es el mundo de la vida analizar todo tipo de datos comentar los que hay tendencias es también extraño personalmente incluso una investigación una universidad prestigiosa no recuerdo que lo que hace es utilizar Twitter para predecir por ejemplo la confianza del consumidor e incluso operaciones en bolsa es decir un poco con análisis lo que llaman de opiniones en Twitter pues en sentiment analysis que dicen pues bueno a ver si connotaciones negativas o positivas yo tomo decisiones y dicen pues lo han probado y ya no has tenido buenos resultados hay mucho juego aquí cuanto más datos metas al estudio más se complica pero lo que sucede es que hoy en día tenemos recursos computacionales que tenemos un volumen de datos inmensos y ya capacidad para gestionarlo que te puede dar que hacer cosas pues que a lo mejor antes ni siquiera se pensaban ni siquiera se pensaban ni siquiera se intentaban hoy en día hay un nuevo mundo que hay que ver pues como acabamos interactuando con él por ejemplo en las salidas americanas pues con este tipo de datos le dice oye pues por qué no no hacemos una base de datos común con datos de todos los pacientes diagnósticos etcétera lo que le ha pasado los medicamentos que lo han sentado bien una base de datos inmensa entonces cuando el paciente llega al médico el médico señala una serie de cosas síntomas pam 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 y yo le digo aquí el sistema me dice que con un 75% de probabilidades usted lo que tiene es X es que todo ese tipo todo ese nuevo mundo que se está abriendo ahora pues ofrecen un chimpín de posibilidades positivas algunas relativas otras habrá que ver cómo se analiza entonces las simulaciones que antes nos pensábamos como no consiguen pues ahora por lo menos puede surgir la idea de que es la pena probarlo lo podemos probar para que pasa vamos a probar y lo podemos hacer hoy en día se puede probar muy bien pues no sé si hay alguna pregunta si hay algunos de finanzas quieren hacer bueno pues acabamos aquí por tanto y bueno muchas gracias Diego y bueno pues espero que hayáis que hayáis disfrutado de años como yo de la ponencia de ver pues nada gracias gracias gracias